Gracias, señoría. Hasta la próxima. ¡Gonzalo! 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 Gonzalo, por fin lo conseguiste. Te harán socios del bufete. De Marré, Gómez Reina y Gonzalo abogados. Ya iba siendo ahora. ¡Gonzalo! 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 No, no, no. Yo soy bueno para trabajar. Naranja, obra, cualquier cosa. No puedo darte trabajo. Los pulmones son muy delicados. No es como un hígado que una vez trasplantado se queda ahí en su sitio, protegido. Los pulmones están en permanente contacto con el exterior por la respiración. Y si tu madre se pone pesada, es por tu bien. Yo solamente le digo que tenga cuidado con las sudadas y los aires acondicionados. Vale, pero me diste 10 años y llevo 11. De que disfrutarlos, ¿no? Mira, Sonia, tu estado es excepcional. Casi un milagro médico. Y si queremos que el órgano trasplantado permanezca estable e indefinidamente, tienes que hacer caso a tu madre. Y ahora, aire, que tengo pacientes esperando. Hasta la próxima revisión. Ah, no, no, de eso nada. Nos prometió que vendría a comer a casa. Venga, va, por favor. Así prueba la ollita de mi madre. ¿Eh? Para chuparse a los dedos. Sonia. Por ejemplo. Hay un hombre que pregunta por ti. ¿Quién es? Un casado. Nos vemos mañana. Vale. Adiós. Hasta luego. ¡Sonia! No quiero hablar con más periodistas. No, no, no. Yo no soy periodista, soy abogado. Me gustaría llevar su caso personalmente. Ya tengo abogada. Muy buena. Sí, cierto. Amparo Fenollosa. Pero usted necesita un abogado personal, se lo digo yo. No sé con qué va a pagarle. ¿De mi pechón de malías? No tiene que pagarme nada. Le va a salir completamente gratis. Coja la tarjeta. Además no lo conozco. Ya tendrá tiempo de conocerme. Coja la tarjeta. Déjame en paz. Nos vamos sentando y así podemos empezar. A ver. El fiscal ha valorado las indemnizaciones en algo más de 4 millones de euros. ¿Cuántos son pisotas? Más de 600 millones. Sí, sí. Pero esto no va a ser fácil de conseguir. Porque es lo que tendrían que pagar las empresas textiles. Perdona, reparte esto. La multinacional Guaye. Las empresas aseguradoras. En fin, todo eso que os he explicado ya tantas veces. Al grano, paro. ¿Qué posibilidades tenemos? A ver, aunque hay muchos imputados... Hola, Marisa. Sentaros ahí que hay dos sillas libres. Aunque hay muchos imputados, nadie quiere ser responsable. Pero tenemos que confiar. Por ejemplo, sobre Joaquina, sobre la gerente de Aerostil, no tengo ninguna duda. Estoy segura de que va a ser condenada por los delitos de imprudencia temeraria y contra la seguridad de los trabajadores. Sí, sí, sí. Escuchadme un momento. Pero como os dije y os lo he dicho más veces, se va a declarar insolvente. Con lo cual, para que se os paguen las indemnizaciones, lo que es necesario es conseguir la condena del Estado como responsable civil subsidiario. Y eso solo va a pasar si en el juicio conseguimos que se acuse de negligencia al inspector de trabajo. ¿Y Guaye? Guaye cuenta con los mejores abogados de Marré y Gómez Reina. Una firma que está muy acostumbrada a casos como este. No. Tenemos que asumir nuestras posibilidades. ¿Pero Guaye era quien suministraba los productos, sí o no? Los suministraban distribuidores independientes y todos dicen que vosotras los utilizasteis mal. Ah, ¿y qué? La Joaquina y su hijo se inventaron cómo utilizar las pistolas. A ver, Sonia. Es que... Para declarar una responsabilidad civil subsidiaria, que se llama, es necesario un responsable directo. Y aquí simplemente no existe. Es que Guaye tiene muy bien cubiertas las espaldas. Es lo que hay. Y además, ya lo hemos hablado muchas veces. Después de más de diez años de complicada instrucción, comienza la vista oral contra los propietarios y encargados de las aerografías textiles, la inspección de trabajo y la multinacional Guaye. Se les imputa la muerte de siete trabajadoras en 1992... Bueno, muy buena la dieta, pero que muy buena. La principal imputada, Joaquín Arapón... Deberían condenar a cadena perpetuosa el día. Es posible que... Pero esa mujer... No tenga escrúpulos. Y que además... Sea una ignorante. Pero no olvidéis... Que el primer responsable es Guaye. Amparo nos ha dicho que no hay forma de pillarles. Yo también tengo algunos, tengo unos rojos, ¿no te acuerdas? ¡Sonia! Pero es que yo ya te ha dicho que no hay forma de pillarles. ¡Sonia! He hablado con sus compañeras de clase. Mal hecho. La estación es por ahí. ¿Ninguna sabía nada de su enfermedad? No me gusta ir de víctima. Cuanto menos sepa la gente de mí, más tranquila viviré. Los amigos de verdad se pueden contar con los dedos de una mano. Sí, eso es verdad. Pero un poco de victimismo no nos vendría mal en el juicio. No tengo nada que exagerar. ¿Usted se cree que un caso como este se gana con la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? ¿Quién es usted? ¿Por qué quiere defenderme gratis? Nadie hace nada por nadie. Te llevo a casa y se lo explico. ¿Para quién? A ver si ponemos las cosas en claro. Yo no soy ningún alma caritativa. Es decir, ganando este caso consigo una autoridad profesional por una. Y por otro voy a conseguir un porcentaje de beneficios solo si gano. ¿Y si no gano? Pero eso no va a ocurrir. De ninguna manera, ni pensarlo. Voy a conseguir la condena de Valle. Ahora hay unos cabos sueltos. Y yo los voy a atar. Confía en mí que sé lo que hago. Tenga en cuenta que condenar a Valle significa mucho dinero en concepto de indemnización. Pero Valle cuenta con los mejores abogados. No, ya no. Háblame de ti. Tú te ame. ¿Qué cosas has llevado antes? Ninguno que haya perdido. No se quita. Piénselo bien. No tenemos mucho tiempo. Tú también. No me hables de tiempo. Venga, vamos. Mamá. Te presento a Gonzalo. Va a ser mi abogado personal. Sonia, no podemos. Gonzalo va a lograr la condena de Valle. Encantado, señora. Y con el dinero de la indemnización lo primero que voy a hacer es pagarte un pedazo de crucero. Que ya has sufrido bastante. Arreglarme, construirme el trasplante, comprarme un modelazo. Y ya veremos si llego a vivir suficiente para necesitar un riesgo. Vamos a hacer justicia, ya lo verá. Hola, buenas tardes. ¿Quién es ya? Hola. ¿Quién es? Soy el abogado de Sonia Cabanillas. Cierra la puerta. Será mejor que me escuchen. Voy a serles sincero. Ustedes les van a condenar. Eso es seguro. Échale, Aurelio. Un momento, por favor. Si ustedes son capaces de descargar parte de la culpa sobre Valle, la condena será muy distinta. Por lo menos no será tan dura. Hijo, siéntate. Explíquese. Quiero que me contesten a una pregunta. Por favor, no lo piensen mucho. ¿De quién recibieron instrucciones de cómo utilizar los tintes en forma de aerosol? Échale, no te fíes. Estoy buscando un culpable que nos venga bien a todos. Fue una distribuidora. Se llamaba Colore Neoplast. ¡Cállame! ¿Tiene algún albarán? No. Necesito cualquier cosa. Un nombre. Había un señor con un apellido común, Gómez López Amosí. Nosotros somos los culpables, ¿no lo entiende? Váyase. Sin vergüenza. Oiga, por favor, por favor. Busca información sobre Colore Neoplast, la empresa que se ubicaba aquí. Esto tiene que hablar con el encargado. ¡Miquel! Hola, buenas tardes. ¿Qué haces? ¿Habes dormido algo? Bueno. Bueno, yo voy para adentro ya. Tranquilitas, ¿eh? Tienes que todo va a salir bien. Hola, ¿estás despelejada con la juicia? Lo siento, no va a haber declaraciones. Sí. Luego hablamos. Vale. Solo. ¿Quién es el que va con Xania? ¡Jugada! 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 Hola. Soy Gonzalo Esteve. Sonia me ha puesto a corriente. Bueno, hace tiempo que tenía que haberme presentado, pero... Es que no entiendo qué es lo que pretende. Yo llevo diez años con esto. Esa gente son mis vecinos y es mi familia. Yo voy a hacer mi trabajo y no pienso interponer... Es que lo que intenta es un imposible. Imposible era que Sonia viviera más de diez años. En la medicina se pueden esperar milagros. La justicia no. No es una cuestión de milagros. Es una cuestión de proponérselo. ¿Al santo padre? No. Bueno. Tengo que ir a comprobar una documentación. Voy a estar fuera unos días. Lo que quieras. Voy a despedírmelo. Gracias, Amparo. Entre 1989 y hasta su prohibición, en otoño de 1992, floreció un sector denominado de aerografía textil. Se trataba de pequeñas empresas con un personal muy joven que pintaba con pistolas neumáticas cargadas de disolvente. El tricloroetano, cuya comercialización fue prohibida mundialmente por la Convención de Montreal a partir de 1995. En estas empresas se mezclaban productos ligantes y colorantes y se pulverizaban sobre tejidos en unas condiciones laborales insanas. Apenas tenían ventilación, las mascarillas eran insuficientes o de mala calidad o no se empleaban. Y además utilizaban fuentes de calor para el secado que contribuían a liberar gases tóxicos letales. La acusación parte de la base de que la combinación de los factores referidos acabó provocando una variedad letal de fibrosis pulmonar, ya conocida en los documentos técnicos como síndrome aerostil y reconocida como enfermedad laboral desde 1995. Perdón, desde 1993. Perdón, desde 1993. Perdón, desde 1993. Perdón, desde 1993. ¿Y después de tirarles piedras íbamos a huertos del tío para robarle los melocotones? ¿Y tu hijo? ¿Qué? ¿Ha salido como tú? ¿Qué va? Es un muermo. Pero me ayuda mucho la empresa. Es muy eficiente. Ay, parece mentira. Viviendo en el mismo pueblo. Y apenas nos vemos. Si no hay trabajo, no salimos. Y si lo hay, ni te cuento. Siempre nos faltan horas. ¿Y tú? ¿Cómo te portas? Ella es muy... Muy responsable. A mí me gustaría que continuara estudiando. Pero... Bueno, mamá, estudiaré en otro momento. Bueno, cuando pasemos este bache... La situación no es bollante para nadie. De momento no la podré asegurar. Bueno, con el tiempo. Bueno, ¿quién tiene un contrato hoy día? ¿No? Venga, que llegamos tarde. La situación no es bollante para nadie. Es Sonia, la chica de la que te hablé Ya la había visto Hola Hola Ella te explicará cómo funciona todo Rápido y clarito Que hoy tenemos horas extras Si se te presenta cualquier problema me lo dices Yo soy la delegada sindical Aunque no pinto nada aquí Chicas Esta es Sonia, la nueva Tratadla bien Hola Hola Me acompaño Compartes la mesa con María Ella te explicará la faena Ah, se me olvidaba La bata debes lavarla en casa Si la pierdes tendrás que apagarla de tu bolsillo Órdenes de Joaquín ¿Hablamos luego? Vale Póntela Verás que tipito te hace Como a todas Es la hora de las pociones mágicas Filtros de amor Mira, tienes que llenarlas así, ¿ves? ¿Es tu primer trabajo? Sí, antes de estudiar Estudiar A mí nunca me ha gustado Qué... Qué... Qué chula la... ¿Te gusta? Chicas El viernes nos la llevamos de fiesta, ¿eh? ¡Woohoo! ¡Woohoo! María Tan simpático como su madre Yo solo era el encargado Supervisaba el trabajo Que no faltara nada ¿Puede concretar? Por favor Inspeccionaba las prendas Mantenía el orden Salía a comprar materiales Etiquetaba, empaquetaba Pasaba los pedidos ¿Y no sabía que utilizaban productos químicos? Bueno, utilizábamos tintes y disolventes Lo normal ¿Y no sabía que la utilización y manipulación De productos químicos por menores de edad Está prohibida? Mi trabajo no consistía en saber esas cosas que usted dice ¿Habéis visto lo que está haciendo Fabrizia? ¿Han traído una máquina nueva? A ver, chicas Dejad lo que estáis haciendo Venid un momento Aurelio os va a explicar Cómo vamos a trabajar a partir de ahora Prestad atención Para que luego no haya errores Si nos tenemos que quedar una hora más Hasta que esté bien claro Nos quedamos lo que haga falta ¿Entendido? Qué morro A partir de ahora vamos a utilizar estas pistolas Será mucho más fácil Y rápido Parece el presentador del percolaje de la tele Lo primero que haremos ¿Y que trabajaremos menos horas? Es llenar el depósito de la pistola Con la pintura Así Después Extenderemos la tela Con mucho cuidado Vigilando que no quede ningún pliegue Porque si no Podría estropearse cualquier prenda Y automáticamente Bueno, pues cogemos la pistola Y aplicamos el tinte A una distancia tal que así Fijaos en el perrito María Haz tú la prueba ¿Y esto cómo funciona? Vale, chicas Veo que lo habéis entendido A trabajar He quedado con unos chicos ¿Quiénes son? Son de mi pueblo Del otro lado del barranco No creo que las conozcas Pero mejor, ¿no? No, de marujeos Ya soy rica Sonia Tú pasa a la última Mi madre quiere hablar contigo No te preocupes Es una maniática ¿Qué tal llevas el trabajo? ¿Te gusta? Está bien Me recuerdas mucho a tu madre ¿Sabes? Ten cuidado con María Es una chica muy alocada Te voy a distraer Es que das tu sueldo, ¿eh? Sí Esta semana de prueba Como todavía no has cogido el ritmo Te doy seis mil ¿Mita? Solo fui lenta el primer día Es normal que te lo parezca Pero descuida La semana que viene Seguro Que ya te has adaptado Ahora no te puedo dar más Hola, guapa Hola, guapa Venga Va, anímate y vente Sonia No lo sé Mañana tengo mucho que estudiar Pero te vendrá bien, ya verás No, es que no puedo acostarme tarde ¿Sucede algo? Fiesta Bueno, no sabes lo que te pierdes Ya Vámonos ¿Nos vemos esta noche, ¿vale? Sí Me duele los pies de tanto bailar Creo que me voy a ir ya Mañana tengo comida familiar Me voy Nos vemos, saludos Vale Hasta luego Chicas, mira Él es Juan Y él es Carlos Bueno, y ellas son las amigas De las que os he hablado Bueno, yo también me voy ¿Ya? Sosa eres Raquel, espera que me voy contigo Hasta luego Bueno, chico Vamos a bailar Que todavía es con... ¿Entramos? Sí Para los niños ¡Puede de fuego! ¡Puede de fuego! ¡Puede de fuego! ¡Puede de fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy. ¿Qué haces? Abrir para que se ventile. Y si viene un inspector y os ve, las ventanas tienen que estar siempre cerradas, si no nos buscamos un lío. ¿Qué quieres? ¿Y tus compañeras se queden sin trabajo? Perdón. Órdenes de Joaquina. Anda, vamos. Suena amarillo. ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡No lo hagas! Señor López, soy Gonzalo Estevia. Hablamos esta mañana por teléfono. Le hablo. Le daré la información que precise, pero no testificaré. Gracias. Yo no trabajo paraguayo, pero continúo en el negocio. No es lo único que sé hacer. ¿Quién fue el responsable de las demostraciones con el tinte líquido, con el FVN? ¿Quién tiene de especial ese producto? No lo sé. Por eso lo investigo. Se hicieron demostraciones con esponjas en mi almacén, pero yo no las supervisaba. ¿Con esponjas? Yo tenía entendido que se hacían con pistolas neumáticas. No. Ya, ya veo. ¿Su familia? Ajá. Las enfermedades empezaron a aparecer cuando se cambió la fórmula del Arcamín. Cuando pasó de ser en polvo a ser líquido. El FVN. Fue un momento en que aparecieron en escena las pistolas neumáticas. ¿Quién es su hija? ¿Quién más pequeña? ¿Cuatro años? Tres. Tres. Muy guapo. Una sustancia de ese producto, la poliamidamina, resultó ser muy tóxica al combinarse con otros agentes como el tricloroetano. Me cuesta. Vieron chicas muy jóvenes. Muchas mujeres no volverán a tener hijos. En fin. Un desastre. Parece una familia muy feliz. Fue tu nombre afortunado. Me felicito. Guaya envió a una persona. Un alemán. Me enseñó los materiales y me explicó cómo debía hacer la aplicación. Pero yo nunca he hecho demostraciones. Yo solo era un distribuidor. Usted es perito químico, ¿no? Pero no ejerzo. Las demostraciones las hizo el alemán. Yo solo convoqué a las empresas a las que servía. ¿Cómo se llamaba esa persona? Hans. Hans. ¿Qué? ¿Qué? O algo así. El servicio de salud investigó casos similares en textiles de Argelia. ¿Margela? Sí Y un distribuidor me ha dicho que vaya y envió un alemán para hacer demostraciones ¿Un alemán? Yo veo un alemán ¿Viste un alemán? ¿O viste su nombre? No ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Sí ¿Qué te preocupa? Las fechas de juicio Debería estar estudiando para los exámenes Yo no te imagino de guía turística No sé por qué, me da la sensación de que los pondrías a todos firmes Y la gente suele ir de vacaciones a esos sitios Quiero viajar, no ser gente No lo puedo hacer, pues al menos saberlo en teoría Y solo mando firmes cuando toca ¿Cómo es la vida de un abogado? Estresada y aburrida, por ese orden Pues yo te veo muy metida en tu trabajo El destino como a todo el mundo Mi padre era un abogado que se casó con mi madre, que era un abogado Y tuvieron un hijo, que es un abogado Todo mi mundo es el de la abogacía, no conozco otro Un mundo muy amplio O muy cerrado, eso depende de cómo se vive Ellos eran laboralistas, sindicalistas de los de antes Como una ONG en tiempos de Franco ¿Y tú sigues sus pasos? No, no te fíes La relación con mis padres nunca fue fácil ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Cásate con una juez? A mí no me soporta ni una juez ¿Y tu novio? No, gracias No quiero huérfanos ni viudas prematuros No digas eso, mujer Ni nadie que me compadezca No, gracias No quiero huérfanos ni viudas No, gracias Es que me he puesto No me he puesto hola hola menudo arranque de pasión ten cuidado no te lo comas y y y y y y y Ya lo veo yo, ya lo veo yo. ¡Mamá, bingo! Volveré tarde, cielo. No me esperes levantada, ¿vale? Acústate pronto o no hablas a nadie. Suélteme. No hay nadie, ¿eh? ¿Es su madre? Sí. ¿Tienes algo... de beber? Bueno, mi madre se lo bebe chichón. Bueno. Eso es todo lo que tienes que decir. Que un poco romántico eres. Ahora verás lo romántico que es. Tan romántico tampoco. Dime algo bonito. Pues que me gustas mucho. Y... Mami. Cuando llegue el momento... Mamá, ¿qué es lo que se hace conmigo? ¿Mamá? ¿Qué? No, no, no. Hoy cocino yo. Cuidado con los cuchillos que nos caen en el... ¿Tambú lo vino? De acuerdo. Está, está inicio. Bueno. No te preocupes por nada, en chico. De acuerdo. ¿Quieres probarlas? No, gracias. No me gustan. Yo sí. Bueno, sabe lo que te pierdes. Están riquísimas. La saludo de mi hermana, como lo hacía mi madre, igual. Está muy bien. Ven a la patata. Hay más cuchillos en el segundo cajón y la basura está debajo del fregadero. ¿De verdad que no necesitéis ayuda? Mamá. Irosia, por favor, dejadnos solos. Vámonos, Vicenta. Les ponemos nerviosos. Pero no llevamos el vino, ¿eh? Pero si yo no lo vivo. Hoy sí. Por prescripción facultativa. Y me ha sido este vinito que ha traído Gonzalo. Están de muerte. Mañana he quedado con el técnico de salud. ¿Quién es ese? Ya te lo dije. La persona que investigó las enfermedades testiles es angelina. ¿Has tomado la medicación? Sí, mamá. ¿Cómo corto las patatas? Finas. Primero nos envenenan y luego tratan de curarnos con sus drogas. Como haremos el juicio te voy a invitar a cenar. Lo vamos a celebrar a lo grande. Para acortar la salud pobre hay que hacerlo más fina. Que en un momento hay que cenar más aquí. Ya se lo dije por teléfono. Toda la información que le puede proporcionar refiguran en su marión. Y yo solo quiero conocer los detalles de sus investigaciones relacionadas con el síndrome aero-stil. ¿Usted era técnico de salud laboral? Es muy simple. Trabajadores testiles africanos sufrieron un cuadro clínico similar al síndrome aero-stil. Una médico de Argelia nos alertó de ello. Entonces las empresas que operaban en Argelia sí tendrían algo que ver con las demostraciones de aerografía que posteriormente se hicieron aquí, ¿no? Eso no se puede demostrar. Las empresas distribuidoras de los productos cambiaban de nombre, desaparecieron y no se las pudo investigar. ¿Y qué relación tenían con Guayé? No se puede demostrar nada, se lo aseguro. Es que no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué está tan seguro? Mire, no es que borraron las huellas. Es que actuaron de forma, que no dejaban huella. Premeditadamente. Demuestro. Eso es lo que voy a intentar. Voy a estar seguro. Oye, ¿tú con... ¿con tu chico? Con Carlos. ¿Ya veis? No. Pero nunca... No. Aún no. ¿Estás bien, María? Me encuentro patada. Mueve un poco el agua. ¿Qué? ¿Qué estás sembrando? Acáptate. Vamos, vamos al médico. Tranquila, ¿vale? Raquel, que me la llevo al médico, ¿vale? Sí, sí. Creo que me voy a dar un mayor. Tranquila, vamos. Ya se lo digo yo a Joaquina cuando vuelva. Vale. No, no, no. Así que... ¿Cómo está María? Te van a hacer unos análisis. ¿Pero tan mal está? ¿Y eso? Me ha pedido que se lo guarde. No voy. No vuelvas a ausentarte sin mi permiso. ¿Entendido? Y me avisó a mí, ya se lo había dicho. ¿Y qué le pasa a María? No lo saben. Le van a hacer unos análisis, pero está mal. ¿Habéis dicho que trabaja aquí? Yo creo que nos estamos poniendo malas de trabajar aquí. Es que no hay ventilación, no se puede respirar. Y necesitamos mascarillas. A mí me duele la cabeza. Venga, que no es para tanto. ¡No salen mocos de colores! ¿Qué pasa? ¿Por qué se la llevan? O sea, no lo entiendo. No lo he dicho. María le ha puesto mal en su cuerpo, ¿no? Es un problema. Es un problema, padre. Mira, no hay ventilación. No le vamos a pasar. No puedes despistarte tanto en el trabajo, Sonia. Joaquina nos ha hecho un favor. Tú no eres así de despistada. Mamá, acompaña a una amiga al médico. Está enferma. Ya, María. La que te llena la cabeza de pájaros. ¿Pero qué te pasa? Que me preocupo por ti, hija. Siempre ha sido discreta. Nada que ver con lo que me dice Joaquina. Vamos a ver, hija mía. ¿Acaso esa amiguita tuya fuma porros o toma alguna cosa rara? No me lo puedo creer. ¿Eso es lo que te cuenta tu amiga del cole? No entendéis nada. Mamá, que vengo del hospital. Que María tiene algo en los pulmones. ¿Está enferma? Sí. Y vosotras la tacháis de drogadicta. Bueno. Vamos. Mamá, tus amigas. Este mes podías comprarte esas botas que tanto te gustan. No entendéis nada. A ti te quedan bien. Yo no podría llevar unas botas así. Tendría que cambiar todo mi vestuario. Pues no te iría mal, era un poco más moderna. Algo anda mal con Raquel. ¡Puta! Chica, continúa. Raquel. Raquel. Madre mía. Raquel. 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 ¿Pero qué pasa? Se ha despedido. Era muy zorra. Hostia. Pienso denunciarla. Nos quedamos sin trabajo. Sonia. Anda, vuelve. Con una despedida ya es suficiente. Son muy chula. Sonia. Vuelve. Sonia. 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 Con una despedida. Y essence. A ver, el amarillo con el amarillo, aquí. Mira las nuevas, en un par de semanas ya nos darán tan contentas. Vamos al baño, esto es insoportable. Venga, vamos. Vamos. Chicas, deprisa. Las que no tengáis contratos, fuera de aquí, corriendo. Vamos, por favor. Rosa, vamos. Venga. ¿Dónde están todas? ¿Dónde están todas? ¿Dónde están todas? Son de la familia. Ya. Llevan una semana, están de prueba. Mamá. El señor. Buenos días. Los contratos están tramitándose. Nuestro asesor ya tiene los datos. Venga. ¿Volvemos? 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 Gloria Martínez y Sonia Cabanillas. Si le parece, podemos hablar en mi despacho. Aurelio. Acompáñale. ¿Qué hacéis aquí? He vomitado. Venga. 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 La trabajadora Raquel Nacher-Picazo, tras ser despedida de Aerostil, interpuso una denuncia ante la Inspección de Trabajo. En el informe, emitido por usted, se refleja que se encontraron cuatro trabajadoras sin dar de alta en la Seguridad Social. Una de ellas, Sonia Cabanillas Mira, menor de edad. Así es. En la denuncia interpuesta por la trabajadora constaba que la empresa se dedicaba a la estampación por aerografía textil. ¿No es así? Afirmativo. ¿Y no reparó en que utilizaban productos químicos? Porque usted debía saber que la manipulación de productos químicos por menores de edad está prohibida. La inspección solo tenía competencia en Seguridad Social. Además, en el comunicado de apertura de la empresa no se reflejaban operaciones con agentes químicos. ¿No figuraba como actividad económica el estampado de tejidos? Sí. Creo que ponía eso. Señor García, responda claramente. ¿Figuraba o no figuraba? Sí, figuraba. ¿Te acuerdas del ensayimado? Según el artículo 4 de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, son funciones de la inspección prestar su asesoramiento para evitar o reducir riesgos que atenten a la salud de los trabajadores y formular al efecto las advertencias y requerimientos oportunos. Señor García, ¿me podría usted decir cuántas empresas dedicadas a la estampación de tejidos no usan productos químicos? No hay más preguntas, señoría. Entonces, ¿qué medidas tomó para garantizar la salud de sus empleadas? Yo no sabía nada del peligro que corrían. En la etiqueta de las pinturas no ponía nada del riesgo de su uso en la pistola. No le he preguntado eso. Tenían mascarillas, pero no se las ponían. Las mascarillas que utilizaban sus empleadas, ¿eran como esta? Sí. Unas simples mascarillas de papel, como la que tengo en la mano, según los informes periciales, no protegen en absoluto de los gases químicos. A mí también me gustaría saber quiénes son los culpables. Y si estoy entre ellos, lo siento. Me he tenido que ir del pueblo. Porque me sentía acorralada. Desde entonces estoy pagando la pena máxima que me pueda poner. No puedo más. Tenéis mascarillas. Para quien quiera ponérselas. Lo que faltaba. Me pica toda la cara y encima no me deja ver nada. ¿Te has manchado? Sí. Toma, fótalo con desolvente. ¡Qué mierda! ¿Se va? No, esto no se va en el de tres. Y ahora os las quitáis. Son lo que me han costado. Nos pica la cara. Haced lo que queráis. A ver, ¿qué quiere ahora esta? Tengo que daros una mala noticia. María ha muerto. El entierro será mañana. Tenéis el día libre para que podáis asistir. Ya recuperaré más horas. Es queiedad spiritu no leña. Yaished un acto claro. No, no. El e working es el día libre para que podáis asistir. Tengo que hacer una mala noticia. Gloria, no ha venido Raquel. ¿Has visto a Raquel? Sonia, nosotros nos vamos ya. Nos vemos mañana. Sonia, nos vamos. Se mareas. ¿Qué pasa, Sonia? ¿Qué pasa? ¿Te ha venido ya la regla? De la mierda. Carlos, no me acuerdes, no. Carlos, no me acuerdes. La hija mía, yo que pensaba que se atrojaba. Sonia, no me acuerdes, no me acuerdes, no me acuerdes, no me acuerdes, no me acuerdes. Sonia, no me acuerdes, no me acuerdes, no me acuerdes, no me acuerdes, no me acuerdes. A ver, Sonia, ¿desde cuándo tienes esos vómitos y esos mareos? Desde hace unos días. ¿Has tenido relaciones sexuales? Mi hija es demasiado joven para eso, doctora. ¿Sonia? Bueno, no se preocupe. Le hacemos unos análisis y en unos días la llamamos. ¿Vale? ¿Desde cuándo tienes relaciones sexuales, hija? Carlos es el primer chico. ¿Y por qué no me lo has contado? Mamá, ya soy mayor. Hago mi vida y tú eres la tuya. Es que a tu novio no eres guapa. ¿Pero tomaste precauciones o no? Sí, mamá. Y me ha venido la regla. Nos hacemos mayores, ¿eh? No. Sí, sí, mamá. ¿Sí, mamá? Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es del ambulatorio. Pues, ya tienen los resultados de los análisis, pero... ...que quieren hacerte más pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mañana mismo en el Hospital General? ¿Fumas? No. Bueno, no quiero alarmarles, pero... ...tengo una paciente de su mismo pueblo con un cuadro clínico muy similar al suyo. Una neuropatía de origen desconocido. Te vamos a ingresar. Estarás en la misma habitación que ella. Te haremos más pruebas y estarás bajo observación. Les advierto que esto no... ...no es una cuestión de días, ¿eh? ...no, no es una cuestión de días. ...no, no... ...no, no, no. ...no, no, no. ¿Para qué? ¿Qué tienes? No lo sé. Ya verás que bien vamos a estar aquí a las dos juntas. ¿Hace cuándo estás aquí? No me acuerdo. Estoy esperando un trasplante. ¿De qué? No. Vaya, veo que ya habías hecho un instante. Somos amigas del trabajo. ¿No habías dicho que no trabajabas? No. 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 No hay nada que perdonar. No voy a tener un hijo. Nunca lo voy a tener. Sonia. Cielo. Escucha buenas noticias. Tenemos un adorante. Los pulmones están en camino. Los pulmones son para ti. No. 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 Consuelo Verdaguer Rocho. Tenía 17 años cuando contraje la neumopatía en Aerostil. Con indicios de bronquiolitis obliterante con neumonía organizada llamada bono. Rosa Mayor Vilches. Caí enferma con 20 años. Neumopatía. Mi hermana Rocío trabajaba conmigo. Murió a causa de una insuficiencia pulmonar progresiva. ¿Se consiguieron algunas mejoras después de la primera muerte? No. Joaquina nos decía que María murió por una enfermedad suya. No la relacionaba con el trabajo. Sin embargo, después de que María cayese enferma, la empresa proveyó de mascarillas a sus empleadas. Sí. De papel. De papel. No hay más preguntas, señoría. ¿Vamos? ¿Qué pasó al final con el examen de recursos turísticos? No me puedo presentar. No me puedo presentar. Ya lo que tú te ganas. ¿Se espera? Mi cliente tiene una propuesta que hacerle. Luego hablamos. ¿Quién es ese? Otro abogado. No ha cambiado tanto. La economía sumergida continúa. Se repite con inmigrantes, sin papeles. Con ilegales. Exacto. Cuando la policía los descubre, los empresarios pagan una multa y punto. Y a estos desgraciados los deportan a todos a sus países de origen. Y si allí desarrollan cualquier tipo de enfermedad, la seguridad social ni se entera. Le sale gratis. Un negocio redondo. Cojonudo. No, si todavía seré afortunada. Siempre hay quien lo pasa peor. Bueno, ¿estás preparada? ¿Para qué? Vamos a ver, ¿qué día de la semana es hoy? Un miércoles. Pues al bingo. ¿Al bingo? Bueno, ¿serti mamá? Gracias, hija. Un ratito. Bueno, que lo paséis bien. Gracias. Venga. Adiós. Espera. Luego lo recogemos. Gracias. Ya debía ser un día durísimo. ¿Me quieres hablar de ti de una vez? No. Por tu bien lo hago. Ya te dije que mi vida es aburrida y estresada. Ahora es que me doy el orden. Sí, puede ser. También me dijiste que nadie te soportaba. Y con nosotras se estás portando muy bien. Sonido, no te equivoques. Cuidado conmigo. Apenas me conoces. Es la primera vez en mi vida que he tenido una mínima implicación con algo. Siempre he hecho las cosas por dinero. 148 puntos internos y 73 externos. La mayoría de hombres salen corriendo, ¿sabes? Es como todos. No. No soy como todos. Todos no son tu abogado. No. Por favor. Esto no es ético. El mundo de la ética ya no estaría así. No. 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 ¿Estás bien? Sí, estás muy bien. Muchas gracias. ¿Has visto a mis yaz? No sé, la parola suena un poco raro. Bueno, vamos a escuchar, a ver qué más falta. Pactar con Guay es un error. Hola. Podemos ganar y obtener además una victoria moral. El dinero no tiene moral, Gonzalo. ¿Qué has conseguido hasta ahora? Hay que acabar con la impunidad de las químicas. Acéptalo de una vez. Guay carece de un responsable directo. No será condenada. Sí hay un responsable directo. Yo conozco un testigo que lo puede confirmar. Vale. ¿Y qué garantías tenemos de que diga la verdad en el juicio? ¿Garantías? Ninguna, como siempre. Bueno, pues habrá que valorar la propuesta, ¿no? Te recuerdo que esta gente se ha quedado sin salud y sin dinero. Esperaba una reunión de abogados, no este jaleo. Felipe. Gonzalo. Qué alegría verte. Yo pensé que se iban a apañar sin ti. Me alegro de verte. Te veo más... ¿Puedo venir? Tú sí que has cambiado. Sí, he progresado, gracias a ti. Si hubieras tenido un poco más de paciencia, pero te pudo ser orgullo. ¿Qué es todo este jaleo? Querían estar presentes. No es lo correcto. Están en su derecho. ¿Lo conoces? Sí. Tú debes ser Sonia Cabanillas, ¿no? Hola. Hola. Felipe Hernández. Antiguo compañero de bufete de Gonzalo. Y de Marré Gómez Reina. ¿El caso Merter le suena? Sí. La química se liberó de pagar las indemnizaciones con la inestimable ayuda de Gonzalo. Gracias a su orgullo, su causa ha ganado un gran abogado. Enhorabuena. ¿Qué? ¿Empezamos la reunión? Sí, claro. Según los informes toxicológicos, no ha sido posible identificar el compuesto químico que produjo la enfermedad. Lo que hace técnicamente imposible condenar a Guaya. Según no me estás esperando una explicación. A mi cliente no le interesa ir a juicio. No es la mejor publicidad para su empresa. A Guaya le indigna que unos empresarios aficionados e ineptos manejen sus productos de una forma inadecuada. Y eso haya producido esta tragedia. Hijo de puta. Tranquilízate, hija, por favor. Bueno, como veis, Guaya está dispuesto a pagar una cifra elevada. ¿Qué es esto? ¿Qué esperabas? Esto es un insulto a toda esta gente. ¿Les parece bien esta cifra? ¡Esto es una infamia! Compórtate como un profesional, hombre. Gonzalo, por favor. Por favor. Si prefieren ir a un juicio donde, en mi opinión, tienen todas las de perder... Bueno, eso ya lo veremos. Es una oferta a considerar. Pero, todas tenéis que estar de acuerdo en aceptarla. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Yo he perdido a mi hija! ¡Y yo he perdido a mi hija! Ya no podré verla reír. Ni llorar. No quiero dinero. Quiero culpables. Piensen bien lo que van a hacer. ¿Nos escucha un segundo? A ver, ¿en qué hubiesen cambiado las cosas si te lo hubiese contado todo desde el principio? Siempre he querido contártelo. ¿Industro? Vete la mierda con tus remordimientos. Sonia. Para mí han cambiado mucho las cosas. Antes quería ganar esto como fuese. Pero ahora lo que quiero es... Quiero tener la oportunidad de hacer justicia. ¡Cállate! Esa es justicia. ¿Cómo te has metido en este berenjenal? ¿Qué canalla eres, tío? Soy abogado, Gonzalo. Como tú. Y además soy tu amigo. O te querés que otros habría ofrecido lo que yo. Es mucho más de lo que le podrás sacar nunca a Waiye. Aunque fuera culpable. ¿No lo eres? ¿Meltor lo era? Medítalo. Es lo mejor para ti y para tu cliente. No me gustaría tener que enfrentarme a ti en un juzgado. Me sentiría culpable de hundir tu carrera. Un poquito más, si cabe. Nos voy a cazar. Sé quién hizo las demostraciones. ¿Sí? No seas increíble. No tienen nada. Necesitan ese dinero. Ese orgullo, Gonzalo. Ese orgullo. No las cuerdas, la vida. Ah. Lo más importante. No sigues jodiendo a la tienda. Hola, querida señoría. Diga si es cierto que usted realizó demostraciones de aerografía en Aerostil. Sí, es cierto. Y... ¿Dónde aprendió esa técnica? En las instalaciones de un minorista que nos suministraba los productos. ¿Cómo se llamaba la empresa? Color Enioplast. O sea, la empresa se llamaba Color Enioplast. Y dígame, allí en Color Enioplast, ¿quiénes hacían las demostraciones? Porque supongo que a ustedes les enseñaba alguien. Un señor. ¿Un señor? ¿Podría ser usted un poco más explícito? Creo que era... alemán. ¿Recuerda su nombre? No. No recuerda su nombre. Ya. ¿Y el nombre del gerente de Color Enioplast lo recuerda usted? Mariano López. Mariano López. Perfecto. Este sí se acuerda. Pues no hay más preguntas, señoría. Cuando trabajaba en el Departamento de Salud Laboral, ¿tuvo conocimiento de otros brotes epidémicos similares en otras partes del mundo? Una doctora felina nos advirtió de casos similares en Oran, también relacionados con empresas textiles. ¿Recuerda si Color Enioplast era una de esas empresas que suministraba tintes y disolentes? Color Enioplast suministraba productos a las distribuidoras, efectivamente. Color Enioplast entonces suministraba productos guayas. Sí, así es. Concretamente, el arcamín líquido. Sí. El FVN. Sí. ¿Hubo demostraciones en Argelia con pistolas neumáticas? La gente con la que nos entrevistamos nos comunicó que habían sido realizadas por técnicos extranjeros. Pues no hay más preguntas, señoría. ¿Cuáles fueron las conclusiones de la investigación realizada en Oran? No se pudo concluir debido al conflicto bélico en Argelia, pero se sospechó que podían existir casos similares en otros países norteafricanos. ¿Distribuía productos de otras marcas, aparte de Weyer? Así es. ¿Y había otros minoristas como Color Enioplast que también suministraban productos químicos a las distribuidoras? Sí. ¿El etiquetado y el envasado de los productos correspondía con el original de los minoristas? Eso no se puede saber. Las distribuidoras desaparecieron y no se las pudo investigar. Señor Pérez, ¿recuerda con qué empresas extranjeras tenían contacto estas distribuidoras? Gracias. ¿Señoría? No todos los trabajadores contrajeron la enfermedad. Ni tampoco los que sí lo hicieron, la sufrieron con la misma intensidad y gravedad. Pero todos presentaron un cuadro clínico similar. Algunos afectados hoy en día pueden llevar una vida normal, otros no. Pero ninguno de ellos está curado. Y cabe la posibilidad de que sufran y desarrollen nuevas enfermedades en el futuro. Mi paciente, Sonia Cabanilles, solo tenía una posibilidad de sobrevivir. Y además con muchos condicionantes. Que alguien con su mismo grupo sanguíneo falleciera a menos de dos horas de millón de donde ella se encontraba. Que la familia donara los pulmones. Que estos estuvieran sanos. Y que no fueran ni demasiado grandes ni demasiado pequeños para sus tórax. Vamos, casi un milagro. Pero en fin, todo esto ocurrió. Y él se salvó. Si no lo diría, estaría muerta. Hija. 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 Tranquila, mujer. Seguro que no es nada. La culpa es mía. No diga tonterías. No tenía que haber encendido ese maldito área acondicionada. Esto no tiene nada que ver. ¿Por qué se puso a trabajar? ¿Por qué se puso a matar? Si Juanquil era todo. Pero nos conocíamos desde en ellas. Yo lo animé. Tengo que trabajar más. No estaría así. Pobre hija mía. Tranquilo. Tranquila, Vicenta. Sonia está bien. Ha sido un susto. Pero no me haces de descansar. Será mejor que se quede aquí unos días. No me haces de descansar. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es usted perito químico, ¿no es cierto? Sí Si se mezcla tricloroetano y ácido acético, se obtiene gas fosfeno, ¿no es así? Sí El gas fosfeno es un gas altamente tóxico que respiraban las trabajadoras de Eros Díl Un gas que ya se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial como arma química Sigo adelante El gas fosfeno se libera a la atmósfera por la combinación de los productos que Guay utilizaba para el aerografiado ¿Conforme? En la documentación del producto al que usted se refiere, al que pudo liberar dicho compuesto siempre combinando con otros, claro Nos indicaba la posibilidad de utilizarlo en forma de aerosofo Pero tampoco se advertía de los riesgos de dicha eventualidad ¿Sí o no? Conteste No 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 hay más preguntas, señoría Ha quedado sobradamente demostrado que la causa de la enfermedad no puede atribuirse a uno solo de los productos Según usted, ¿a qué puede atribuirse esta causa? Desde un punto de vista toxicológico, la posible aparición de compuestos químicos diferentes a los básicos Solo se puede explicar por la utilización y mezcla incorrectas de los productos en las insanas condiciones de la nave, claro Si se hubiesen utilizado los productos de la forma prescrita, según usted, hubiese aparecido la enfermedad? No 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 hay más preguntas, señoría En la sesión de hoy ha declarado el péril de la multinacional Guaya, sin consecuencias para los propósitos de las afectadas por el síndrome aerosofo A ver dónde está el mando En la sesión de la aparición de compuestos, quieren los diferentes a los problemas Sonia Quiero irme Sonia, por favor Sonia, por favor Quiero que me den el alta Espera que venga el doctor Estoy bien, mamá ¿Vale? ¿Cuál es su estado de salud? Frágil Haz un esfuerzo, Sonia Señor letrado Haga el favor de no tutear al testigo Funciono con un solo riñón Sufro taquicardias Problemas de huesos en el estómago Tengo anemia y hiperteroides Mi vida ha cambiado completamente Aunque a todo acabo acostumbrando ese uno ¿La empresa para la que usted trabajaba ¿Recuerda si recibió la visita De un técnico alemán de la firma Wiley? Recuerdo un alemán, lo vi una vez ¿Y la visita de ese hombre fue antes o después De la utilización de las pistolas neumáticas? Aún no estaba enferma Creo ¿Cuál evidencia que fue antes? Con la venia La acusada Joaquina Alapón Compró mascarillas de papel Pero la mayoría de ustedes decidió dejar de usarlas ¿No es verdad? Protesto, señoría Se admite la protesta Con la venia, formularé la pregunta de otra manera ¿Cuándo dejaron de usar las mascarillas? Las mascarillas no servían de mucho Eran incómodas y además por mucho que... Señorita Cabanillas, no le estoy preguntando cómo eran las mascarillas Le estoy preguntando cuándo dejaron de usarlas Responda a mi pregunta, por favor Al principio es... Al principio, ¿cuánto tiempo es? ¿Un mes? ¿Dos semanas? ¿Una hora? Protesto, señoría El abogado está acosando al testigo Además, las mascarillas ya había quedado claro que no eran reglamentarias Se admite la protesta ¿Expusieron sus quejas al delegado sindical? A Raquel, sí Ella pensaba lo mismo Que las mascarillas no servían de nada Ahí no se podía respirar Y por decirlo fue despedida De su respuesta deduzco Que no solo no hicieron nada por un despito tan claramente improcedente como el de su compañera Sino que además siguieron trabajando en unas condiciones tan insalubres Nosotras no sabíamos que aquellos gases eran venenosos Protesto, señoría Se admite la protesta Y que conste en acta Recuerdo, señor abogado Que aquí el juez soy yo Usted ha declarado que recuerda la visita de un alemán ¿No es así? Sí Lo recuerda perfectamente ¿Recuerda su nombre? No Nadie me lo presentó ¿Y cómo sabe que era alemán? Porque lo oí Estaba dictando algo a una grabadora pequeña Una última pregunta ¿Sabe alemán? Hay una posibilidad Ya está bien, Gonzalo Hay una carta que me la voy a jugar ¿Ya? ¿Qué vas a hacer? Voy a conseguir la comida de Valle Hola, Sonia Hola, Carlos Buenos días, Isis ¿No me presentas a tu mujer? Te presento a Elena Hola Carlos me ha hablado mucho Gracias por venir Si necesitas lo que sea, cualquier cosa, pues A ver Nos encantaría que vinieras a casa cuando todo esto pase Claro Claro No 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 Durante 12 años usted trabajó para la multinacional Guaya, ¿no es así? Sí. Durante todo este tiempo, ¿tuvo usted conocimiento de que se realizaran demostraciones de cómo utilizar tintes y disolventes? Sí, sí. Se realizaron algunas demostraciones. ¿De productos de Guaya? De productos Guaya y de otras marcas. ¿Con pistolas neumáticas? Pistolas neumáticas, esponjas... Gracias. Muchas gracias por la información, señor López, que solo le he preguntado por las pistolas neumáticas. Responda lo que se le pregunta, por favor. ¿Vino gente desde el extranjero, concretamente desde Alemania, para hacer esas demostraciones? No me acuerdo. Con las consecuencias que esto tuvo, ¿cómo puede decir que no se acuerda? Protesto. Coacciona el testigo. Continúe. Con la venida, señoría. ¿Tiene usted familia? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Protesto. Las preguntas del abogado no tienen que ver con el caso. Señor letrado, ahora el favor de ceñirse al caso. Lo siento, señoría. Con la venida. Continúo. Señor López. Su testimonio es crucial para que se haga justicia con todas y cada una de las mujeres que está viendo ahí sentadas. Vuelvo a hacerle la pregunta. ¿Inconciencia? ¿Vino gente desde Alemania para hacer esas demostraciones? ¿Vino alguna persona que se podría llamar Hans Haneke? Nunca he oído ese nombre. Y no sé si se hicieron demostraciones con esa clase de productos. ¿Ahora no sabe si se hicieron las demostraciones? ¿En qué quedamos? Hace un instante usted estaba diciendo que sí se hicieron las demostraciones. ¿En qué quedamos? Le apercibo que está usted bajo juramento. Protesto, señor letrado. Le ruego que se tranquilice. Señor López, ¿se hicieron o no se hicieron esas demostraciones? No, no se hicieron. No hay más preguntas, señoría. ¡Sigue sencero en esas demostraciones! Silencio. Silencio, por favor. A mí me parece que debería llamar a Gonzalo. Mañana sale la sentencia. Silencio. Sonia. Hola. 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 ¿Has encontrado? Le he puesto la cadena nueva Gracias ¿Lo pones? Quédate a cenar ¿Quédate a cenar? ¿Quédate a cenar? Pues... Pues cenas otra vez ¿Quédate a cenar? Pues cenas otra vez ¿Quédate a cenar? ¿Quédate a cenar? ¿Quédate a cenar? ¿Quédate a cenar?